Un cordial saludo a todos a la doctora Agustín Landívar, naturópata, acopunturista, médico convencional y fundador de doctorlandívar.com. Bienvenidos al video de hoy. Todos los días uno descubre algo nuevo, uno aprende cosas nuevas y de eso se trata muchas veces la medicina natural. Si usted sabe investigar, si usted sabe dónde buscar, si usted sabe cómo utilizar una medicina que tal vez tenga en su hogar, en su jardín, en su casa, le aseguro que le puede cambiar la vida. Así que hoy vamos a revelar para qué sirve el calanchoe, el calanchoe cura todo, el calanchoe anticancer, el calanchoe que es tan famoso en el mundo entero. Así que un like al video, un gran cariño aquí a Carmen Anita, a María Elena López, a Rosario Pérez, a Nubia Ligia, a Flores Maldonado, perdón, Flower Maldonado me dice, María Franco me saluda, me saluda Wendy Rodríguez, acá me saludan desde Colombia, Maura Marina, me saluda María González, me saluda Esther Colón desde Puerto Rico, me saluda María Leticia, Adriana Barber, Carmen Magallanes, Francisco Torres desde España, Luis E. Romero, Bonnie Macadam, me saluda Karina Peña, me saluda Nubia Rosales, Charis López, me saludan aquí desde Florida, desde Las Vegas, Nevada, desde Chile, desde Iquique, Chile, desde California, aquí me saludan desde Canadá, Colombia, Toronto, desde República Dominicana, Argentina, Perú, desde España, desde Italia, de todos lados, un gran abrazo y un gran saludo, un gran saludo aquí a Rocío MG, a Sandra Vaquero, a todos ustedes siempre con gran cariño, a Madrid, Colombia, Puerto Rico, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿para qué sirve el calanchoe? Primero que nada, ¿qué es el calanchoe? El calanchoe es una planta que puede ser una planta floral, una planta, digamos así, elegante para la casa, una planta de jardín, una planta que parecería algo raro, que usted tiene una hoja, ya se las voy a mostrar, tiene una hoja y pequeños petalitos dentro de esa hoja que cada uno de esos puede ser una plantita nueva si usted la sabe sembrar. Pero resulta que el calanchoe tiene historia, porque los mexicanos durante muchos años, decenas de años, centenas de años, vienen utilizando el calanchoe para poder curar el cáncer, para poder curar la epilepsia, para poder mejorar los riñones, la diabetes, y en este video quiero que ustedes participen y que me hagan saber para qué lo utilizan en su hogar. Así que like al video y primer beneficio del calanchoe, primero vamos a qué es el calanchoe y cómo se ve, es justamente así para quien no lo conoce. El calanchoe es como una hoja, una especie de hoja carnudita, ¿verdad? Y tiene unos petalitos, una especie de retoñitos aquí todos, si ustedes lo ven aquí, esos retoñitos se saca, se coloca en la tierra y nace otra planta de calanchoe, esos son los hijitos del calanchoe, ¿ven acá? El calanchoe pinata, hay muchos tipos de calanchoe, pero hoy vamos a hablar del calanchoe pinata, ¿ok? Que es muy importante y que creo que se llama pinata por México porque tal vez, no sé si el nombre científico tiene algo que ver con piñata, no tengo idea, pero bueno, ahí vamos. Primer beneficio del calanchoe. Resulta ser que la gente dice, ¿verdad? Que no hay cura para el cáncer, no que no se puede, que vamos a invertir cientos de billones de dólares, por eso yo digo, Dios mío, ¿dónde se va el dinero? Billones de dólares en investigar contra el cáncer y tanta cosa que hay que dicen que cura, ¿verdad? Y que se podría sacar. Aquí hay un estudio que dice, mire, compuestos flavonoides del calanchoe, de la calanchoe tormentosa y su efecto citotóxico, significa que mata las células, contra la leucemia tipo P388. Espectacular para mezclarlo el apio con calanchoe, porque ayuda justamente contra la leucemia. Así que si usted sabe que utilizar le puede ayudar mucho, no piense que, ay no, yo sé de medicina natural y me voy a hacer un jugo verde en mi casa y se coloca lechuga, se coloca, no sé qué, diez cosas ahí, dice que va a curar el cáncer de próstata. No, no funciona así. Hay cosas específicas para el cáncer de próstata, cosas específicas para el cáncer de estómago, cosas específicas para el cáncer cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, like al video. Acá tengo una pregunta interesante, por favor, me pasan la pregunta. Me dice, Leticia Orozco me dice, doctor, el calanchoe es muy bueno para desvanecer los cálculos en el riñón. Sí, es verdad. Y vamos a llegar justamente ahí en este momento. Doctor, ¿qué puedo tomar yo para, me estaban preguntando aquí justamente para la colitis? Aquí, el Colubgon. ¿Qué pueden utilizar para emblanquecer la piel y rejuvenecerla y hacerla hermosa y llena de vida? El Bright Caps más aquí arribita, ¿ok? Por si acaso estén preguntando, ahí lo tiene. Y el Candy Fence para la cándida. Like al video. Segundo beneficio del calanchoe, desbarata las piedras en los riñones. Y es verdad, no es mentira, sí sirve para eso. Se puede utilizar y hay estudios también que justamente pueden indicar eso de ahí. Doctor, yo no le creo, usted nos miente, no le voy a mentir, yo no le voy a mentir, le prometo que yo no hago, no me sirve de nada mentirles porque yo a esto me dedico. Llevo décadas, años investigando la medicina natural y les puedo decir que hay cosas espectaculares. Que hay muchas cosas que no puedo revelar porque ya sería tocar un cable de alta tensión para algunos que no lo toleran. Pero bueno, aquí dice, dice, el calanchoe pinata y su potencial antilitiasico. Y justamente aquí los resultados. Dice, el resultado indica de que la presencia rica de polifenoles y flavonoides del calanchoe pinata y de otras hierbas también, inhiben la formación de cálculos renales. Y está por ahí, está. La conclusión dice que la sustancial, conclusión sustancial dice que el crecimiento cristalicio de los cálculos se inhiben en el riñón. Así que sí sirve para inhibir el crecimiento de los, de las piedras en los riñones. Para desbaratarlas, también puede funcionar. Pero hay otras cosas más efectivas para eso. ¿Quiere algo más efectivo que se lo hace pomada a los cálculos en los riñones y nunca más los va a tener? El D-Berry de Fineland con el Uri Essence que está aquí abajo, que tiene también algunas hierbas que justamente son para eso. Like al video. Acá tengo otra pregunta, por favor me la pasan. Me dice, yo Mayra Selmo me dice, doctor, en República Dominicana lo usan para limpiar infecciones vaginales. ¿Ok? Bueno, yo no lo conocía. Yo les sugiero que no se coloquen mucha cosa ahí dentro porque eso puede cambiar la flora. En té puede ser porque puede ayudar con no sé con qué cosa. La verdad que tengo que investigarlo un poco más, pero me imagino que sí debe funcionar para eso. Número tres, tercer beneficio del Kalanchoe. Hay una enfermedad que es terrible, terrible. Es un parásito que justamente el mosquito puede poner que se llama Leishmania. Y así como la tuberculosis que dicen que no tiene cura y por cierto hay una planta espectacular para la tuberculosis que en este video no se las voy a revelar porque no es el día. Pero el Kalanchoe ayuda contra la Leishmaniasis, contra la infección de Leishmania, que es una... A ver, rápidamente se los voy a mostrar nada más para que Leishmania es terrible. Maniasis. Y por si acaso se ve mucho en los hospitales. Tal vez crean ustedes que no, pero sí se ve. Es un mosquito y comienza y hace llagas de esta forma en los pies, en la boca, en el cuerpo. Es terrible. Bueno, resulta ser que es un parásito y el Kalanchoe justamente aquí, que no tiene cura, no sé qué. Ahí está. Miren, el Kalanchoe, lo acabo de ver. Aquí está. Leishmaniasis, cutánea. Y ahí está. ¿Por qué? Y es significativamente como la lesión dejó de crecer y disminuyó. O sea que combate muy bien la Leishmania. Ahí está. Like al video. Acá tengo otra pregunta importante. Por favor, me la pasan rápidamente. Me dice así, me dice Lucita. Me dice, doctor, en el que se la conoce como mala madre. ¿Por qué será mala madre si tiene tantas hijas alrededor de la hoja? La verdad que no sé por qué le dicen mala madre, pero bueno, ahí está. Número cuatro, cuarto beneficio. El Kalanchoe es muy bueno para las epilepsias. La gente que tiene epilepsias. Ah, doctor, pero dicen que no hay cura para la epilepsia. Bueno, ahí está. Mire, solo para mostrarle a usted para que diga que yo no soy mentiroso. Mire acá. Mire, dice Kalanchoe. Kalanchoe pinata dice, su tallo y sus raíces, no la hoja, en comparación con el diazepam. Resultados, hemos observado un incremento, dice aquí, en la latencia tónico-clónica, o sea, en los epilepsias, en la epilepsia, que fue inversamente proporcional. O sea, mientras más Kalanchoe le daban, mejor eran los síntomas de epilepsia. Y justamente aquí, comparado como un anticonvulsivante y justamente hablando de convulsiones, de diazepam, comparado con otros medicamentos también. Like al video. Acá tengo otra pregunta, por favor, vayan, vean, vean la cantidad de cosas. Doctor, ¿qué puedo tomar yo para mejorar mis epilepsias? Bueno, va y busque el Magnezide y así lo tranquiliza también un poquito a usted. Magnezide, lo busque el Quantum Count para dormir bien, descansar como un angelito. Aquí, el melatonin y todo más. Dice, mucha gente dice que lo usan para las hemorragias menstruales y para equilibrar las hormonas. Sí, es verdad. El Kalanchoe sirve para eso. Es un espectáculo para todo eso que es regular hormonas y, por cierto, para todo lo que sea cáncer también. Tengo un estudio que de aquí a poquito se lo voy a mostrar. Like al video. Número seis, séptimo beneficio del Kalanchoe. Le dicen justamente, le dicen justamente la hoja milagrosa. ¿Por qué la hoja milagrosa? Y es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque ayuda a que no se reproduzcan las células cancerígenas. Y aquí dice, el Kalanchoe tubiflora, que es otro tipo de Kalanchoe, no es el Pinata y por eso es muy importante saber qué planta se usa. No es cualquier cosa. Inhibe el crecimiento celular y la proliferación mitótica de los cánceres. Y aquí habla sobre cómo, la conclusión, qué tipos de células, qué tipos de... En fin, espectacular para todo eso. Like al video hasta el día de mañana. No se olviden de dar like. No se olviden de visitar el canal de la doctora Javi Velasco. Como siempre, un gran cariño a todos. Y hasta el día de mañana con otro remedio casero. Otra vitamina, otro... Otra sustancia natural para curar los problemas de salud. Así de mañana, si os quiere, que Dios me los bendiga.